El día que llueva en sapos El día que las guitarras hablen El día que mi gato se duche El día que la música se coma El día que mandemos notas de olor El día que el frío nos dé calor Y ese día es hoy Lo voy a hacer, a probar, a dar Todo eso que hemos ido dejando para otra vida Es hoy, suprema Esta es la otra vida Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer